Buenas a todos, bienvenidos un día más a otro vídeo en el canal, como ven otra amanecida y es que ya nos estamos acostumbrando a esto de los amaneceres y nada, vamos a ver que tal se da el día de hoy vamos a probar un poquito de rock en un pesquero que ya conocéis bastante bien en el canal se está poniendo bastante actividad por allí, a ver si tenemos un poco de suerte y tenemos bastantes capturas para poderlas enseñarlas y que quede un vídeo curioso pues nada, voy a buscar al compañero que no voy solo esta vez y nada, lo recojo, vamos al pesquero y allí nos vemos bueno, pues ya estamos en el pesquero como veis, ya lo conocéis ahí está mi compañero ya probando y vamos nosotros a empezar también a probar ya como dije antes, rock fishing y a ver que tal se da el día yo tengo ya mi equipo, no sé si se apreciará ahí atrás ya está montado y nada, vamos a ver que tal se da el día y nada, nos vamos al lío a ver como levanto yo esto las chicas hermano a levantar la uita tú me va a partir toda la caña esto tú espérate da un paso más abajo si es lo que voy a hacer, a ver si puedo bajar aquí abajo y coger por el nylon déjame la caña y mira que tenía el puto jambo atrás está buena, está buena las chicas eh está buena aquí está rubina rubina mañaner ya si si la cojo yo me lo pienso a la guato no se lo pienso ni yo no mira se vio tío esa cojetina esa cojetina esa cojetina ahí está viendo la cola mirenla ahí, ahí va te costó eh me cogió que no estaba grabando pero me picó aquí en los pies la lubina esa con el pc la verdad que últimamente está dando un montón de resultados yo me mordieron quieto tío mira otra vez la tengo pegada a ver no se soltó cayó y me mordieron tío chua agüita tú está la lubina es así con este eh lagarto que raro que no aparezca ya hacía tiempo que no caía la lubina ¿eh? aunque se lleva todavía también el hilo para allá pero mucho menos claro para adelante el turno de las ocho van tres lo bien que estábamos ahí fuera la lubina picando, la tina va a llegar vamos a probar por aquí otra vez a ver qué tal ahora está el viento entrando para adentro el viento cambió de dirección pero por completo otra vez ahora vamos a probar la de Darting la de Darting la de Darting Son caballos, son caballos, tírales ahí, tírales ahí Tírales ahí mismo, son caballos Caballos seguro, la superficie es, ¿no? Nada, estamos en el coche otra vez, hace bastante viento, así que voy a parar de momento por hoy Si durante la tarde mejora un poco el tiempo, pues seguiremos intentándolo Seguramente esta tarde no pueda venir mi compañero, venga yo solo Y nada, nos vemos después si mejora el tiempo, si no, este video seguirá otro día Pues nada, nos vemos en un segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos por aquí otra vez La verdad que las condiciones no han cambiado prácticamente nada Pero bueno, habría que insistir, que la clave también está en insistir Y estamos aquí de nuevo Hemos esperado un par de horas, a ver si cambiaba Pero como la cambiaba, así que lo podemos ver Estamos en el mismo sitio Y a ver si ahora estamos ya entrando en la tarde Tenemos un poco más de fuego Vamos a probar Y enseguida nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que sigue siendo bastante bien. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!